Pues, franco de la delincuencia. Entonces, la escuela ha sido robada como unas cuatro veces. La misma comunidad también ha sido robada. El preescolar. La gente ya harta de los robos y que nuestras autoridades no hacen nada por detener a los delincuentes. El día de hoy se reúnen en una asamblea para ver qué es lo que iban a hacer para que la delincuencia fuera disminuyendo aquí en la comunidad. Comentan por los padres de familia que en la tarde y noche por ahí agreden a una presunta responsable de los robos aquí en el kiosco. Y el día de hoy, como venganza, comentan los padres de familia que había cuatro sujetos con capucha afuera del preescolar. Y como niña y media, pues yo creo, para crear psicosis aquí en la escuela, hacen detonaciones. Pero sí fueron al aire, no fueron directamente a la... ¿No pasan aquí afuera de la escuela? No fueron a la escuela, fue en el área, fue en la frente del preescolar. ¿En el kinder? Sí, en el kinder. Porque esa persona los había amenazado que iba a hacer algo en contra de los niños. Esa fue la psicosis. O sea, los había amenazado. Y al día de hoy, el momento que ven aquí los sicarios, o sicarios, comentan ellos que son sicarios, pero no sabemos si son. Hacen las detonaciones.